Vamos, compatriotas, vamos compatriotas, a recibir a Eduardo Galeano. ¡A Eduardo Galeano! Compatriotas, vamos a oír al compatriotas, ayer el intelectual uruguayo presentó el libro Los Hijos de los Días en el Teatro Teresa Carreño, una recopilación de 365 historias de distintas partes de América Latina. Lo presentó aquí en Venezuela. Escuchemos a Eduardo Galeano. Miren compañeros, vamos a bajar aquí Eduardo, si quieren. Apoyen a los compañeros. Miren, nosotros vamos a nombre del pueblo de Venezuela a darle la condecoración Simón Rodríguez a nuestro maestro de varias décadas, Eduardo Galeano, a nombre de todo nuestro pueblo. ¡Edoardo Galeano! ¡Viva! 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 ¡Viva Galeano! ¡Viva! 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 De los Caracay, el Socrates de América lo llamó. Simón Bolívar. Te coloco a nombre de Eduardo Galeano, a nombre de todo nuestro pueblo de la Borja, de las Caracas. ¡Viva! 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 Viva! Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, en su Consejo de Ministros de Cultura y en toda su estructura cultural, ha decidido entregarle un premio especial del Fondo de Cultura del ALBA y me han pedido que se lo entregue al nombre de todos los países del ALBA, Eduardo Galeano, aquí también, en esta Caracas Libertaria. Procedo. ¡Viva Eduardo Galeano! Y ahora queremos entregarle la palabra para que Eduardo Galeano le entregue un saludo amoroso a nuestro pueblo. Adelante, querido hermano Eduardo Galeano. Bueno, después de lo que hemos escuchado, de lo que hemos vibrado tan intensa y largamente con el compañero este que tengo aquí al lado, este exagerado, que cada vez que habla de mí me dice cosas así, tan amorosas, que me da vergüenza. Pero bueno, también se puede ser un poquito mentiroso, que eso no es grave. Pero quería decir, eso sí, que es un inmenso honor para mí recibir esta condecoración de Simón Rodríguez, que lleva el nombre de Simón Rodríguez, que fue llamado el loco. Lo conocían como el loco Rodríguez, en la primera mitad del siglo XIX, porque este loco fue capaz de hacer la primera revolución, la primera revolución educativa de América Latina, que está todavía a medio hacer, pero él fue el profeta y el que la puso en práctica durante los años que vivió. Después pasó los últimos casi medio siglo, más de 50 años, a lomo de mula, recorriendo las costas del Pacífico y las montañas andinas, fundando escuelas en todas partes, donde se realizaba ese ideal educativo, que es también nuestro ideal educativo de estos días que estamos viviendo tan intensamente, aquí y en toda América Latina. ¿Por qué? Porque Simón Rodríguez había luchado, era un hombre muy valiente, y a lomo de mula andaba recorriendo, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, siempre con su proyecto de las escuelas nuevas, de las escuelas revolucionarias, y a los que mandaban, a los que mandaban, el loco Simón les decía, ¡copiones! Ustedes que copian todo, todo lo que viene de Estados Unidos y de Europa, ¿por qué no les copian lo más importante que es la originalidad? Eso decía el loco Rodríguez, y por eso lo llamaban loco, justamente, porque él proponía una escuela nueva, jamás vista en estas tierras, sobre la base de lo siguiente, que voy a decirlo textualmente, tal como él lo escribió, era el consejo a los educadores de esa nueva democracia educativa que él estaba inventando, el Simón Rodríguez, el hermoso Simón. Enseñen a los niños a hacer preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, obedecer a la razón, no a la autoridad, como los limitados, ni a la costumbre, como los estúpidos. En las escuelas deben estudiar juntos los niños y las niñas, primero, porque así desde niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres, y segundo, porque las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres. Los varones deben aprender, y aquí, fíjense ustedes, todo esto formulado, a viva voz, allá por el año 1830, 1835, en tierras que no estaban acostumbradas a escuchar semejantes locuras, y por eso el loco era llamado el loco. Para colmo de males, en sus escuelas, predicó y practicó la enseñanza manual simultáneamente con la enseñanza intelectual, o sea, acabó con un divorcio heredado de la época colonial, que era la peor de las herencias que recibimos, porque nos enseñó a despreciar la mano humana. En los documentos monárquicos españoles, se hablaba de los oficios viles, que eran los oficios manuales, carpintería, albañilería, agricultura, eran oficios viles, y se denunciaba a quien practicara un oficio vil, porque en el acto perdía el derecho de alguía, y en lo sucesivo no podía llamarse don. Y contra eso, don Simón Rodríguez, en sus escuelitas modestas, enseñaba que los varones deben aprender los tres oficios principales, albañilería, carpintería y herrería, porque con tierras, maderas y metales se hacen las cosas más necesarias. Y decía, este profeta, el loco, decía, se ha de dar instrucción y oficio a las mujeres para que no se prostituyan por necesidad, ni hagan del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. Y decía también, al que no sabe, cualquiera lo engaña, y al que no tiene, cualquiera lo compra. Fíjense ustedes, qué frases, ¿no? De hace años, de años, de añares, este hombre al lomo de mula, solito, cada vez más solo, cada vez más solo, tan solo, más y más solo, por predicar la verdad y por practicarla y por proponer un mañana que no fuera una repetición del ayer ni del hoy, sino un tiempo diferente y libre para todos los habitantes de las Américas. Y bueno, a los 80 años escribió una frase terrible, pero que no quiero dejar de leer, por mal que les vaya a sonar. A los 80 años escribió, yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno para mí. Yo dije, solo, que estaba solo, pero en realidad no del todo solo, porque les voy a leer un texto que yo escribí a propósito, ya del último tiempo, de Simón Rodríguez en la tierra. Y es algo que está fechado en 1853 en el puerto de Paitas, un puerto triste de Perú. Y se llama Los Tres, porque este relato tiene tres protagonistas. Uno que es un fantasma, pero vivo, que también se llamaba Simón, como Simón Rodríguez, ya se imaginan de quién hablo, y otros dos. Ya no viste de capitana, ni dispara pistolas, ni monta caballo, no le caminan las piernas, y todo el cuerpo la desborda de gorduras, pero ocupa su sillón de inválida, como si fuera trono, y pela naranjas y guayabas con las manos más bellas del mundo. Rodeada de cántaros de barro, Manuela Saenz reina en la penumbra del portal de su casa. Más allá se abre, entre cerros del color de la muerte, la bahía de Paita. Desterrada en este puerto peruano, Manuela vive de preparar dulces y conservas de frutas. Los navíos se detienen a comprar, y gozan de gran fama en estas costas sus manjares. Por una cucharita suspiran los ballineros. Al caer la noche, Manuela se divierte, arrojando desperdicios a los generales que fueron desleales a Bolívar. Convertidos en perros, Santander, Páez, Córdoba, La Mar y Santa Cruz disputaban los huesos, y ella encendía su cara de luna, cubría con el abanico su boca sin dientes, y se echaba a reír, y reía, y reía con todo el cuerpo, y los muchos encajes volanderos. Y el tercero, vivía en el pueblo de Amotape, que fue el último de sus destinos, y siempre montado a lomo de mula, venía a ver a su vieja amiga, Manuela Saenz, el viejo amigo que le quedaba, que era don Simón Rodríguez. El andariego, Simón Rodríguez, se sentaba en una mecedora, junto a Manuela, y los dos fumaban, y charlaban, y callaban. Las personas que más quiso Bolívar, el maestro, y la amante, cambiaban de tema, si el nombre del héroe se colaba en la conversación. Cuando don Simón se marchaba, Manuela pedía que le alcanzaran el cofre de plata, lo abría con esa llave que llevaba escondida en el pecho, y acariciaba las muchas cartas que Bolívar le había escrito. Había escrito a la que llamaba Única Mujer, Mujer Única, gastados papeles que todavía decían, quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte. Entonces Manuela pedía al espejo, pedía al espejo y se cepillaba largamente el pelo, por si él venía a visitarla en sueños. Muchas gracias. El premio Alba por la obra de la vida en las letras, cuyo propósito es reconocer... ¡Que viva Eduardo Galeano! ¡Que viva! ¡Que viva Simón Rodríguez! ¡Que viva Simón Rodríguez! ¡Siempre! ¡Siempre! Que nunca olvidemos al loco, al que fue capaz de locura, en tiempos que la cordura consistía en obedecer a los que mandaban. Y él fue un desobediente y por eso cometió el pecado imperdonable de enseñar lo que estaba prohibido enseñar, que era la libertad. Él predicó y practicó la libertad que enseñaba. ¡Y gloria eterna a Simón Rodríguez! ¡Gloria! ¡Que no se nos muera nunca! ¡Que vivo continúe en la enseñanza que se va a impartir, que se está impartiendo en países como Venezuela, y otros países que por fin despiertan de la larga siesta colonial para convertirse en tierras de libertad como las que él había soñado que fueran posibles.